El Iberomesornis habitó España hace aproximadamente 125 millones de años y a pesar de su aspecto de ave, y aunque todas las aves sean dinosaurios, esta aún compartía más rasgos dinosauricos, como su boca dentada. Aunque ya existían dinosaurios avianos como el famoso Arcopteris, el Iberomesornis era más avanzado y más cercano a las aves actuales, aunque aún se encontraba en transición entre reptil y ave. El Iberomesornis era del tamaño de un gorrión, y al igual que las aves modernas, usaba su cola como timón. Tenía tres dedos posicionados hacia adelante y uno hacia atrás, y se dice que es una de las primeras, o la primera, ave arborícola. Por su morfología, se cree que este pequeño dinosaurio terópodo era carnívoro, y su alimentación variaba entre insectos, crustáceos, anfibios y pequeños reptiles. Restos del Iberomesornis han aparecido en las rocas del yacimiento paleontológico de Las Hoyas, muy cerca de Cuenca, donde en el Cretácico compartía territorio con cocodrilos, tortugas y peces, ya que han sido encontrados fósiles cerca de lo que fue un lago poco profundo. Y también con dinosaurios como Iguanodones y Palecanimimus. Lo cierto es que observando este dinosaurio, a esta ave con detenimiento, con su pequeña y corta cola, no es difícil imaginársela volando en bandadas siguiendo a un líder, o avisándose unos a otros cuando vienen lluvias como hacen los mirlos, o simplemente avisándose de la presencia de un depredador, lanzándose contra este con pequeños y molestos mordiscos. ¿Te imaginas una bandada de Iberomesornis atacándote a bocados? Aunque son pequeños, pueden ser dolorosos. Nuestra fauna ibérica siempre fue y será impresionante, y creo que es bonito conocer las formas de vida del pasado. Un saludo y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!